Penotero la bola La bola, la bola, la bolita y la bola Mati, 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 Mati Ay, viene de rolling bailando la bola Mati, 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 Mati Ay, ay, a pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare los besos Catillo, Manjue Ay, yo va a coronar Manjue Ay, Petit, Manjue Ay, de niveles, Manjue A baniquito voy por un real A baniquito de aria A baniquero, a baniquero, ponte a bailar A baniquito de aria Que se vuelva a banico, mamá A baniquito de aria Ay, los abanicos doy por un real A baniquito de aria Penotero la bola Penotero la bola Mati, 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 Mati A quien no le gusta bailar con la bola Ay, 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 a pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare los besos Pelotero la bola Mati, 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 Mat La bola, la bola, la bolita y la bola Mati, Mati, Mat Ay, 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 a pelotero que se pare la bola Mati, 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 Matipode Gracias.